Cuando te vi por primera vez mi corazón se cerneró Quise que sepas que yo existía Así empezó esta historia Una amistad que crezó entre sonrisas y juegos El brillo en tus ojos que me pudecía Cuando quería decir que te amaba Amor, amor de niño Amor de amigo No fue amor Amor verdadero Amor puro y sincero Siempre fui el mejor amigo Me hice cómplice y confidente En tus alegrías, en tus alegrías, tristezas Yo estuve Sé que es tarde Para decirlo Y grito en silencio Amor 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 de niño Amor 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 Gracias por ver el video.